Continuamos con información de movilidad, no sólo de las terminales aéreas, sino también de la Secretaría de Movilidad de Bogotá con la información terrestre, porque hay embargo para las personas que tengan multas por haber manejado en estado de embriaguez. La Dirección de Gestión de Cobro de Movilidad ordenó el embargo a 837 deudores con infracciones por embriaguez, tras cobrar de manera reiterada y persuasiva la deuda. Es importante tener en cuenta que estas órdenes de embargo se determinaron en el periodo comprendido a comparendos de 2019 a 2022 y la suma asciende en capital a 12 mil millones, lo cual espera recaudar la Secretaría con esta acción. Por medio de la página www.movilidadbogotá.gov.co encontrará la información para solicitar el desembargo una vez se haya puesto al día con la multa. En la página de la Secretaría de Movilidad se habilitó un banner de ABC de desembargos, para que una vez pagada su obligación tengan toda la información presta frente al desembargo. Las multas por conducir en estado de embriaguez van desde 2 millones 800 mil pesos hasta casi los 45 millones, según el grado de alcoholemia detectado. Y esto conlleva además a la suspensión o cancelación de la licencia de conducción. Y además de esta multa por personas que manejan después de haber consumido licor, también hay alerta por los mal estacionados y por el exceso de velocidades. Por eso que la Secretaría de Movilidad hace énfasis en cumplir con la normativa en Bogotá. Es la información que registramos desde el aeropuerto El Dorado. Cristian León, Noticias Capital. ¡Gracias!